De iniciar nuestro recorrido informativo, es preciso recordarle que usted puede estar comunicados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales arroba regionesgv arroba carolina campos tv Cuantiosas pérdidas materiales causaron las fuertes ráfagas de viento y precipitaciones en el municipio Cañada de Urdaneta en el estado Zulia, veamos Funcionarios de protección civil y demás cuerpos de seguridad Se mantienen desplegados brindando la atención a las personas afectadas en el municipio Cañada de Urdaneta por las fuertes ráfagas de viento y precipitaciones que causaron cuantiosas pérdidas materiales en distintas zonas El gobernador Manuel Rosales recorrió las diversas áreas constatando los daños generados como el mercado municipal donde se desplomó el techo además de árboles y postes caídos Estamos hablando de más de 300 familias afectadas, una parte con las casas demolidas totalmente por el efecto de la tromba, de las dos trombas La que se desarrolló en Concepción y la que se desarrolló aquí en Ensenada y Palmarés Hay casas que están totalmente destruidas, otras que perdieron parte del techo y parte de la vivienda Para atender cualquier otro incidente que pueda presentarse Desde el Estado Zulia, Lucía Urdaneta, Globovisión Bien amigos, a esta hora vamos a revisar información publicada en un portal digital del Estado Carabobo Hablamos del diario La Calle, lacalle.com.ve Lluvias de este martes colapsaron, es parte del reporte que se tiene a esta hora Por el canal de Trapichito, allí especifica que estas fuertes lluvias Registradas la noche de este martes 16 de agosto Pues causaron que los vecinos de este sector Trapichito Que está ubicado al sur del municipio de Valencia, en esta entidad, hablamos de Carabobo Reportaran el colapso del canal que atraviesa la zona Este canal de drenaje se desbordó y el agua de las lluvias, al parecer, de acuerdo a este portal, lacalle.com.ve Entró a las casas, llenó parte de las calles principales Por lo que las autoridades debieron desplegarse para atender esta contingencia Al norte del municipio de Valencia, también entendemos que en el Trigal La urbanización del Trigal, la situación también estuvo tensa con el Trigal La situación también estuvo tensa con el colapso de un árbol que afectó el tendido eléctrico Así lo informaron los vecinos también a través de las redes sociales Bien, vamos a conocer ahora información que se gesta en Sucre Porque desde la planta potabilizadora Juan José Codallo El gobernador del estado de Sucre, Gilberto, aseguró que el agua que consumen los cumanenses es potable Ríos nuevos, fuentes nuevas, por supuesto que luego de estar en reposo y le entra un torrente de agua Es una creciente que arrastró Una mezcla que tiene algunos de los residuos, que tiene algunos de los elementos de suspensión A pesar de que disponemos de todo el equipamiento, de todos los químicos, como el sulfato de aluminio Porque allí el gobernador Alberto Galíndez informó que ya fue resuelto el desbordamiento de aguas hervidas Que se presentaba en la parroquia Sucre, en el municipio de Girardot Dicha situación aquejaba aproximadamente a 100 familias de las principales calles de esta populosa comunidad Viéndose gravemente afectados por los malos olores Hoy es el día más feliz de tantos que he venido Porque hoy declaramos al municipio Sucre o a la parroquia Sucre del municipio Girardot Libre de aguas servidas Porque después de 15 años interrumpidos La gente en medio de aquella inmundicia Hoy con el trabajo del alcalde Gustavo Guillén Y del gobierno de Cogedes liderado por este servidor Alberto Galíndez Lo declaramos libre de aguas hervidas Aquí estamos en el pueblo de Sucre Celebrando una obra magnífica e importante que la comunidad nos reclamó hace mucho tiempo Sucre es hoy un municipio o una parroquia libre de aguas negras Asimismo las autoridades se comprometieron a rehabilitar otros servicios para la parroquia Sucre En especial el alumbrado público Desde el municipio Girardot del estado Cogedes José Carlos Gómez Globovisión Gracias José Carlos por este reporte Nos trasladamos a Bolívar Las principales de la ciudad de Guayana Son en la electricidad, en la salud, en la educación Y en este estado que es muy extenso Tiene 246 mil kilómetros cuadrados Un tercio de... Es decir, es una recuperación integral que hacemos en las principales vías Las autoridades destacaron que estas labores se efectuarán en las principales arterias viales de la ciudad Con especial énfasis en las avenidas que serán utilizadas por la media maratón Que se realizará el próximo 20 de agosto Desde el estado Bolívar Daimar Corsi Globovisión Bien amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa en esta emisión de Noticias Globovisión Regiones Pero recuerden que nos gusta estar cerca de ustedes Así como tenerlos también presentes a través de todas...